Bien, pues, buenos días. Agradeceros la presencia en este comienzo de 2018 y con ese objetivo, bueno, pues, convocamos un poco a los medios, pues, para establecer y marcar cuáles son las líneas generales de lo que nosotros entendemos que tienen que ser tanto la política de la propia institución provincial y también degranar algunos de los objetivos, las prioridades en cada una de nuestras áreas. En este sentido, recordar que a finales de diciembre se aprobaba la aprobación inicial del presupuesto provincial y que, bueno, decir una vez más que aprobamos, y me gusta remarcarlo, unos presupuestos de izquierda porque queremos hacer política de izquierda en la diputación provincial. Por lo tanto, estábamos contentos, ya lo hemos dicho, lo decíamos en ese momento, en el presupuesto, en líneas generales, porque nos va a permitir hacer esas políticas de izquierda que queremos hacer desde nuestro grupo. Recordar una vez más que para nosotros la diputación provincial es una institución que tiene que estar al servicio de la provincia, como no puede ser de otra forma, con esa cercanía y transparencia que venimos marcando y venimos desarrollando a lo largo de estos dos años y medio. Y, bueno, continuar con esa línea de trabajo que vamos haciendo. Sobre todo, y remarcarlo otra vez, que tenemos que trabajar por los pueblos más pequeños y con menos recursos. ¿Por qué? Yo creo que esa es la finalidad de la diputación provincial. No significa que nos olvidemos de los pueblos mayores, pero tenemos que hacer ese especial hincapié en los más pequeños y con menos recursos. Nuestro objetivo para este año 2018 es el objetivo que nos marcamos al comienzo de la legislatura. Es que, desde el Gobierno de la Diputación Provincial, mejorar la vida de los cordobeses y las cordobesas. Para ello, como digo, en este año, en esta anualidad, en el 2018, un año clave, entendemos, en esta legislatura, en estos años de Gobierno de la institución provincial, pues, hemos marcado cuatro objetivos, cuatro prioridades. En primer lugar, una apuesta decidida y clara por las políticas sociales. Entendíamos que el presupuesto de la institución provincial tenía que ir revestido de este carácter social. Y entendemos que se ha conseguido, y recordar la cifra también, de que uno de cada cuatro euros del presupuesto provincial pueda destinado a estas políticas sociales. Recordar en este punto, una vez más, el trabajo inmenso. Yo creo que la situación actual que están haciendo aquellos ayuntamientos que gestionan directamente la ayuda a domicilio, una parte importante de estas políticas sociales. Porque, a pesar de que hay una nueva orden que regula la gestión de la ayuda a domicilio, para los que gestionan, lógicamente, de forma directa o indirecta, pero los ayuntamientos, y muchos ayuntamientos de Izquierda Unida, porque así apuestan por la gestión directa de los servicios, pues, están sufriendo esa mala implantación, lo diría así, de la misma orden. Y me estoy refiriendo a ese retraso en los pagos. Los ayuntamientos que gestionan de forma directa el servicio de ayuda a domicilio no pueden ser los que estén sufriendo esas consecuencias. Porque yo creo que desde lo público se está gestionando muy bien, y de ese retraso en los pagos lo único que contribuye es la aficia económica de los ayuntamientos. Porque si no pagan ellos, que muchas veces no es solamente porque no tengan esa solvencia económica, sino que también por las dificultades legales que se ponen por algunos interventores, por la intervención, en muchos casos, pues, impide que los trabajadores y trabajadoras puedan cobrar en tiempo y forma. Por lo tanto, vamos a ser muy expectantes y vamos a ser muy vigilantes para que esa normativa, que salió también a final de año por parte de la Junta de Andalucía, pues, como digo, muy vigilantes para que se cumpla y se pague en tiempo y forma, en definitiva. Porque si no, pues, estaremos contribuyendo a que se desmantela el servicio de la gestión directa de dicho servicio. Como una segunda prioridad, no menos importante, es la apuesta del medio rural. Yo creo que lo hemos dicho ya también en otras ocasiones. Nuestra apuesta es trabajar para que establecimiento de unas condiciones en el medio rural y, sobre todo, a esa creación de empleo tan necesaria en nuestros pueblos. Y creo que tenemos que establecer, como digo, esas condiciones para que los pueblos de nuestra provincia, pues, aprovechar todos esos recursos agroganaderos, que son muchos y son de calidad, pero se pierde ese valor añadido que tiene solamente cuando se trata de la, de generar, ¿no?, de la recolección, ¿no?, industrias que vengan después, ¿no? Y recordar una vez más que esto va a contribuir a evitar e incidir directamente sobre el despoblamiento en nuestra provincia. En el norte de la provincia tenemos un grave problema que, si no somos capaces de actuar de forma urgente y de forma eficaz, pues, estaremos hablando del despoblamiento en la gran parte del norte de nuestra provincia. Otra línea, otra prioridad que también nos marcamos para este 2018, como lo venimos haciendo ya y a través de ejemplos también en las distintas delegaciones que estamos coordinando y dirigiendo, es la participación y el diálogo continuo, como digo, con ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas de toda la provincia, fundamentalmente para escuchar cuáles son sus demandas y dar respuestas ágiles y eficaces, bueno, a los problemas que ellos nos plantean, que en definitiva son los receptores de los problemas de los vecinos y vecinas de estos pueblos. Y, en cuarto lugar, pero yo incluso diría casi más importante y un reto también muy importante para este 2018, es el reto que nos proponemos para que la institución provincial se convierta en un referente del feminismo. Aunque mi compañera Ana lo degradará con más detalles lo que supone el quinto plan de igualdad, ya sabéis que hasta ahora las políticas de igualdad y sobre todo lo que emanaba de este plan ha sido, bueno, yo diría no insignificante, nulo, porque no ha existido y estamos convencidos de que este año tiene que ser el año del feminismo en la institución provincial. Con ese carácter transversal para toda la área de la institución provincial, para la diputación, que yo creo que va a ser fácil conseguir porque, bueno, así se ha dispuesto y de desarrollo y de la redacción del plan, bueno, así se ha manifestado, pero no solamente que se quede dentro del ámbito de nuestra casa, sino que también trasera fronteras y llegue también al ayuntamiento de la provincia. Para ello hay unas líneas, unas convocatorias que, como digo mi compañera, de que no la da. Eso en líneas generales, lo que respecta a las áreas que dirigimos desde Izquierda Unida, es decir que dentro del área de agricultura y caminos rurales, pues como objetivo fundamental que nos planteamos para este ejercicio es la consolidación y el plan de reposición y mejora de caminos de titularidad municipal que pusimos en marcha en el 2016, que ha tenido su recorrido en el 2016-2017 y que en el 2018, pues tenemos un reto añadido. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues sabéis, tenemos que gestionar de forma conjunta con ayuntamientos y la Junta de Andalucía los fondos europeos que provienen de los distintos programas FEADER, etcétera, en definitiva, como digo, fondos europeos, y que esperemos que no sea un problema, que llegue dinero de Europa, porque ya sabéis que los ayuntamientos muchas veces tienen poca capacidad para gestionar y sobre todo los distintos trámites administrativos que conlleva la ejecución y la justificación posterior. Ya estamos trabajando en ese sentido. En breve haremos una reunión para trasladar o resolver todas las dudas que nos planteen, pero como digo, yo creo que tiene que ser una ventaja que recibamos fondos europeos para poner en marcha todas las infraestructuras rurales necesarias, como decía anteriormente, muy, muy importantes para el desarrollo de nuestra provincia y que desde la institución provincial estemos a la altura para que los ayuntamientos se beneficien. Hay un problema, ya sabéis también, en el tema de la concurrencia competitiva. Algunos ayuntamientos se podrían quedar fuera y ese es un poco el temor que nos están marcando desde la Delegación de Agricultura y Caminos Rurales. Pues ya estamos viendo que tenemos que complementar también para que no haya ningún ayuntamiento que se quede fuera y podamos atenderlo de una u otra forma. Un segundo objetivo también dentro del área de agricultura es seguir apostando por esa diversificación de nuestros productos. Es verdad que tenemos productos estrella, como el aceite, pero no podemos quedarnos en ese monocultivo porque estamos un poco pendientes de las fluctuaciones del mercado e incluso las fluctuaciones climatológicas. Por lo tanto, esa diversificación que se está trabajando en algunos campos, como por ejemplo, yo creo que a todos se nos viene en mente la magnífica experiencia que estamos teniendo en el Alto Guadiato con el tema del pistachero, que se está ampliando el número de hectáreas de cultivo de estos productos, puede suponer un desarrollo importante para zonas como el Alto Guadiato. Y, como decía, todo eso, aumentar con los distintos fondos europeos, autonómicos, provinciales, también por parte del ayuntamiento en esa mejora de las infraestructuras rurales, porque creo que todos estamos convencidos de que si no es esa industrialización del medio rural, pues no estaremos haciendo nada. Es decir, que tenemos que establecer las bases y establecer los condicionantes para que poco a poco el mundo rural se vaya industrializando, sobre todo industrias, como decía, de comercialización y de transformación de esos productos agroganaderos, productos de excelencia, que el valor añadido se va del origen. Por lo tanto, yo creo que en línea general esos son los retos que por parte de la Delegación de Agricultura nos marcamos para este próximo ejercicio. Y, a continuación, pues también mis compañeras declararán cuáles son las líneas generales, objetivos o retos también para cada una de las delegaciones. Desde la Delegación de Cultura de la Diputación Provincial, bueno, mantenemos estos objetivos generales como propios y, transversalmente, pues intentamos aplicarlos a las convocatorias y programas que van vertebrando las distintas subvenciones y ayudas de la delegación. Son un total de 18 convocatorias públicas orientadas hacia ayuntamientos, hacia creadores y colectivos culturales que suponen un hito en las formas de ejecución presupuestaria de esta Diputación Provincial. Y quiero señalar que más del 60, en torno al 60% del presupuesto total de la Delegación de Cultura está enfocado a esa convocatoria pública a través de subvenciones, que es un esfuerzo que viene a dar garantía de transparencia y de oportunidad para el acceso a la financiación pública de las políticas culturales en la provincia de Córdoba. Y, en ese sentido, intentamos dar respuesta, por un lado, a los agentes culturales de la provincia y, por otro lado, a los ayuntamientos, favoreciendo el desarrollo económico y social en el objetivo de revalorizar la cultura de nuestros pueblos, pero también en el esfuerzo de favorecer la promoción y el mantenimiento de la diversidad, así como garantizar el acceso democrático a la cultura. Destacamos de la Delegación de Cultura y, en general, a la cultura como un agente generador de empleo directo e indirecto, fundamentalmente a través de la inversión pública como una oportunidad no solo para el territorio, sino también para la industria cultural. En ese sentido, la convocatoria de subvención para la recuperación del patrimonio histórico municipal de los pueblos de la provincia de Córdoba, que viene a incrementarse para este año y pasa de 600.000 a 850.000 euros. También la inversión en equipamientos culturales, que es una nueva línea de creación que recogemos como una propuesta de esos encuentros participativos con los ayuntamientos, que era una solicitud permanente de los ayuntamientos, que hubiera también una aportación para equipamiento en el tema de cultura y se aplicará en la convocatoria un total de 220.000 euros para equipamientos culturales, una línea que se incorpora al circuito provincial de cultura que pasa de 450.000 euros a 720.000 euros. También, bueno, otra línea de actuación que tiene que ver con la generación de empleo, la digitalización del patrimonio documental de los archivos con 120.000 euros. Y todo esto son ejemplos de creación directa de empleo en la provincia a través de la cultura. Y, en ese sentido, un plan cultural de aldeas, que también es una propuesta que recogemos de esos encuentros participativos, un plan cultural de aldeas que viene, de alguna manera, a intentar paliar la discriminación al acceso a determinadas políticas o acciones y programas culturales en los municipios más pequeños de la provincia. En ese sentido, ¿no?, como queremos estar en todo el territorio. Y hoy, por supuesto, una apuesta por los creadores y los artistas, dinamizando y apoyando proyectos culturales, bien a través de convocatorias, como Somos Pueblos, Somos Cultura, a través de la línea de subvenciones de memoria democrática, también para colectivos de la provincia, o a ayudar a la creación, fundamentalmente, a través de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Batí. En definitiva, y por tanto son los indicadores más relevantes que hemos intentado aplicar a la Delegación de Cultura para la ejecución de este presupuesto, tienen que ver, por un lado, con los valores artísticos y de calidad, propiamente dicho, pero también con el desarrollo local, económico y social, con la transversalidad también en el tema de género, intentando aplicarlas como ya procuramos hacerlo, tanto en la Delegación como en la Fundación de Artes Plásticas, la participación ciudadana, porque gracias a ello hemos podido, de la oportunidad que nos da de recoger sus propuestas, hemos podido implementar esas acciones en el presupuesto del año 2018, en la accesibilidad, la territorialidad, en esa socialización de la cultura y, por supuesto, también teniendo en cuenta la memoria democrática y la innovación. Serían los ejes fundamentales que hemos intentado aplicar dentro de esa estrategia general que mantiene Izquierda Unida en la Diputación Provincial a la Delegación de Cultura. Así que, Juana. Gracias, y buenos días. Ahondando un poco en lo que comentaba nuestro portador, efectivamente 2018 queríamos que se convirtiera en un año especialmente feminista, puesto que ese movimiento social y político es esencial y muy necesario. Desde ahí, el Área de Igualdad se propone aprobar en breve el quinto plan que proporcionará una herramienta útil y coherente a la provincia para que hombres y mujeres puedan trabajar más y mejor contra las violencias, contra las mujeres y contra su cuerpo. El plan se basa en seis ejes estratégicos en el que la educación, la corresponsabilidad o la lucha contra la violencia de género serán elementos prioritarios, siempre partiendo de ese carácter transversal que comentaba Marisa, porque no queremos que sean acciones puntuales desde distintas áreas, sino que se base en una planificación ordenada que nos permita no solamente trabajar en esas áreas, como digo, sino que podamos crear indicadores, que podamos medir el impacto de estas políticas y que podamos evaluar mediante el plan su verdadera implementación en cada uno de los municipios de la provincia. Se lanza este plan tras dos años de intenso trabajo. Ha sido un trabajo de participación en el que hemos podido crear un diagnóstico certero de cuál es la situación de las mujeres en esta provincia y también, efectivamente, de ese carácter rural que tiene nuestra provincia cordobesa y, por lo tanto, fruto de esa participación, se ha conseguido un amplio consenso con el que esperamos poder aprobar este quinto plan de igualdad a través de numerosos encuentros, tanto con asociaciones de mujeres como colectivos feministas y ayuntamientos que nos han permitido conocer mejor cuál es esa situación y abordar mejor cuáles son las medidas que pueden favorecer a esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Queremos un plan y tendremos un plan que baja al terreno y que consigue, de forma útil, políticas concretas que podamos, como digo, medir. Desde la Diputación, Izquierda Unida va a hacer todo lo que esté en su mano para que 2018 sea, efectivamente, el año del feminismo de nuestra provincia y que, de verdad, tenga una importante presencia en cada una de las políticas que se desarrollen en la institución provincial, atacando así la violencia machista de forma estructural, que, como sabéis, es como existe. En cuanto al presupuesto, como decían mis compañeros, también la Delegación de Igualdad hace una fuerte apuesta por la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género, como sabéis, con distintos planes, pero también de mujeres en situación de especial vulnerabilidad. El plan Emplea alcanza por primera vez el medio millón de euros, generando así empleo en la provincia, pero también lo hacemos a través de los planes de igualdad municipales, consiguiendo que las personas que estén formadas en igualdad consigan también una oportunidad de trabajo para desarrollar y elaborar esos planes de igualdad municipales. Tendremos la oportunidad también, a través de actividades y talleres realizados mediante los distintos programas de la Delegación, también de crear empleo, puesto que todas estas actividades y talleres se desarrollan por voluntad de los ayuntamientos, gracias a la convocatoria, consiguen desarrollar una política municipal de igualdad, no solamente con presupuesto propio, sino también a través de la Delegación, así como con la oferta lúdico-cultural que ofertamos en octubre, que se conoce como Tierra de Mujeres, y que con 75.000 euros también genera una gran programación lúdico-cultural y de formación. Y como novedad, me gustaría recordar que vamos, gracias al plan, a desarrollar políticas más concretas en la provincia, para que ese pensamiento feminista arraigue de forma más rápida y más estructurada, pero nos queremos dirigir también a las distintas violencias que sufren las mujeres de esta provincia, no son ajenas, y lanzaremos una campaña especial contra el acoso sexual, que tendrá como lema, no te pases, y que queremos lanzar cuando se vayan acercando las fechas en las que tengan lugar las ferias de los distintos municipios, para que de forma más práctica podamos alertar acerca de esas violencias que muchas veces pasan desapercibidas, pero que en nuestra provincia ya han dejado gran huella de ello. Como añadido, decir que 2018 contará con un mayor presupuesto para convenios como el que tenemos con la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, así como pondremos en marcha distintos programas específicos dedicados a la educación y a juventud, que es ese colectivo al que también nos queremos dirigir para que conozcan más y mejor las políticas feministas, y pondremos en marcha un programa piloto conocido como Ágora, en la Campiña Sur Cordobesa, para comenzar a trabajar también con la educación secundaria más intensamente. Esas son las líneas generales de la Delegación de Igualdad, que como digo, quiere tener una presencia mayor en cada una de las distintas áreas, y que en principio lo hemos ido logrando, pero que en estos dos años hemos logrado ese consenso para que así sea. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería preguntar en qué situación se encuentra ahora mismo el paso de gobierno después de dos años de mandato, y si se están cumpliendo todos los propósitos en toda la gestión. Sí, bueno, ya lo hemos, cuando hicimos la mitad o algo así de la legislatura, comentábamos, bueno, nuestra satisfacción en el cumplimiento de los acuerdos que se firmaron al comienzo del mismo. En esa línea, bueno, pues creemos que se están cumpliendo en gran medida todo lo que se firmó por ambas partes, y en ese sentido el funcionamiento del co-gobierno o equipo de gobierno conjunto, como a mí me gusta decir, yo creo que mientras siga por estos derroteros, esta fórmula de funcionamiento, yo creo que se puede acabar bien la legislatura, sobre todo porque desde el comienzo se entendió que había que hacer, como decía al principio, cambiar el rumbo de la institución provincial de los cuatro años anteriores y hacer política de izquierda. Y Izquierda Unida, pues ese fue nuestro objetivo primordial, de que desde la Diputación Provincial hiciesen política de izquierda y contar, bueno, con todas las prioridades que mencionaba anteriormente, de incidir directamente con la provincia, alcalde, alcaldesa, todos los ayuntamientos de la provincia, para que entender que esto es una institución abierta, transparente y esa gestión eficaz de los recursos que nos planteamos del principio. ¿Qué presupuesto gestiona la gestión de la Diputación Provincial de la Unida, si se suman todas las áreas? Bueno, cuatro o setecientos culturas, dos setecientos y algo, dos setecientos también, y agricultura de camino rural, que aunque ya está de Granada, pues estamos hablando también entre los tres millones y medio, aproximadamente, o un poco menos de tres millones. ¿Algo más? Sí, porque no estamos contando con cooperación también. Sí, exactamente, cooperación que lo habíamos dejado también, que tiene su parte. ¿Se mantiene respecto a los años anteriores? ¿Vamos al igual? No, se ha incrementado, se ha incrementado, se ha incrementado el área de, el hecho de tener, por ejemplo, en el tema de caminos rurales, que lo he comentado ya también en alguna ocasión, que estaba integrado dentro de agricultura, incluso antiguamente dentro de cooperación con carreteras, se le dio esa importancia que entendíamos que tenían que hacer los caminos rurales, porque con nuestra provincia, que hablaba anteriormente, evidentemente, agroganadera, pues era muy importante, o sea, había muchos kilómetros también de camino y darle esa prioridad y la creación de un departamento propio. En este ejercicio tiene un presupuesto propio, el área de caminos, como tal, y, bueno, con personal también suficiente, pues para cometer esos retos que yo mencionaba al principio, para, sobre todo, la gestión de fondos, esos fondos europeos. No solamente el presupuesto propio en sí, sino que tendremos que, en esa ayuda continua con ayuntamiento a la gestión, en torno al primer plan, según la orden salió, una primera convocatoria de 40 millones de euros, que entendemos que seguramente se ampliará en el año siguiente o así, una segunda convocatoria que irá incrementándose hasta los niveles que se hablaron en un principio.